¡Feliz Día Alas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es Día de la Mujer ¡Cállate, Brianda! Donde las mujeres rompen las barreras ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a bailar un Colofox! ¡Vamos a hacerle Colofox! ¡Pareceo! ¡Pareceo! ¡Colofox! ¡Pareceo! 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 Donde todas las mujeres rompieron las barreras y se hizo la liberación femenina de Alas Están presentes ¿Quién me está buscando el teléfono? Están aquí en su conmemoración ¿Aaron? ¡Aaron como primera dama! ¡Alejandro! ¡Alejandro como... ¡Ex recluta! ¡Macana! ¡Como mujer salvaje! ¡Cucho como la primera asiática! ¡Jajaja! ¡esti' grabas esta pinche locas! ¡Ale a eso es su manicomio! Carlos es la primera afroamericana y Jerry y Jerry el chico mas fresca del planeta Jerry como la... la duquesa de Matamoros y Abasolo como la chica mas la chica mas masculina del mundo y yo como la chica mas chico la representacion masculina en este video Irving como la chica con musculos la chica boluda la reina del ballet y Tomas y Tomas la afro la chica con afro y como ves saludando de abrazo a un chico saludando de abrazo a un chico bien borrosos si se ve Carlos ah me trajo mi rodilla y y mueve la cinturita y mueve la cinturita y mueve la cinturita de Thalia y el lloron bueno ya terminamos con esto bueno ya terminamos con esto